Ya hemos cumplido 18 meses pasando todas las vicisitudes y miserias que se pasan en las cárceles del país. Todo lo que usted se puede imaginar pasa en Najayo. Todo lo que usted se puede imaginar, incluyendo tortura a los presos, incluyéndome a mí, que fui torturado en Najayo. No una tortura corriente. Yo duré cinco meses privado hasta de hablar con los mismos autores que estaban en la cárcel. Me dieron sopa llena de cabello para que no comiera más. Eso le pasó a don Fernando también. Eso es tortura. Una sola hora para coger el sol y el resto encerrado. Pero solamente me lo hacían a mí. Los demás podían hablar y compartir. Entonces, ¿este es un caso de venganza por temas políticos o qué es lo que es? Bueno, mi gente, ya ustedes lo han escuchado. Ustedes ya lo conocen. Es Alexis Medina, uno de los principales acusados del caso Antipulpo por el PECA, que lideran Jenny Berenice y Wilson Camacho. A Alexis Medina se le acusa de corrupción administrativa por formar empresas para ganar contratos a instituciones del Estado y de esa manera ganar mucho, pero mucho millones. Por ley a él se le tiene prohibido o a cualquier familiar de cualquier mandatario o de algún ministro se le tiene prohibido por ley, por la relación, el vínculo familiar que hay de esto participar para ganar contratos al gobierno. Alexis Medina es uno de los principales, como dije anteriormente, implicados del caso Antipulpo. Pero el tema que nosotros vamos a hablar es lo que él está diciendo. Todo el culpable de haberle robado al Estado tiene que pagar. Tiene que pagar el que es culpable. Ahora que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes para ver si realmente es así. Pero él está diciendo un punto que nosotros tenemos que analizar todo. Él está diciendo que ya tiene 18 meses de prisión en Najayo y que en la cárcel ha recibido muchas torturas, al igual que otros, que es un punto que también nosotros tenemos que poner atención. Y también el Ministerio Público debe poner atención a esa denuncia que hace Alexis Medina de la tortura que se le hacen tanto a él como a otros que están presos en Najayo. Oigan, también dicen que se le da sopa con cabello. No, así no, pero ¿y qué pasa? Así no, no se le puede dar sopa por cabello, por el hecho de él estar preso, porque se le está acusando de corrupción. Porque la ley dice que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todavía él no es culpable porque no se le ha demostrado y no se le ha ya culpable de manera definitiva. Usted está preso tantos años. A él se le tiene una acusación por corrupción administrativa. Entonces, él dice, él está alegando que a él se le está persiguiendo es por cuestiones políticas, que es una persecución política en su contra por el hecho de él ser hermano del presidente Danilo Medina, quien gobernó el país desde el 2012 hasta el 2020. Este tema de Alexis Medina realmente ha causado muchos comentarios tanto a favor como en contra. Pero las autoridades, tanto el Ministerio Público como el Poder también Judicial, tienen que poner mucha atención a las acusaciones que hace Alexis Medina sobre los maltratos que se le dan a los que están presos en la cárcel de Najayo, así como también en otras cárceles del país. Él dice también que solamente se le da una hora de sol. Pero así no. Y también, oigan esto, él dice que solamente se le da una sola hora de sol y que duró cinco meses sin poder tener contacto con los demás. O sea, si es así como él dice, realmente se le está dando un gran maltrato y se está demostrando a la sociedad, si es como él dice, que es una persecución ya en términos políticos que se tiene. Ahora bien, toda la persona que es culpable de cometer un hecho debe de pagar, debe de pagar. Si le ha robado al Estado, como se dice, debe de pagar. Pero hay que poner mucha atención a esas acusaciones que hace el hermano del presidente, Danilo Medina, Alexis Medina. Gracias. Gracias. Gracias.